¡Suscríbete al canal! ¿Se tendrá que haber tocado por ahí? ¿Se tendrá que haber preservado por lo que ya sabemos de salud? Sí, sí, para mí se tendrá que haber preservado, pero bueno, estamos firmes acá. Sí, me parece que es un chano que viene con todo, como que lo va a dar todo. Le tengo fe. ¿Vos con qué chano pensás que te vas a encontrar hoy? Ojalá que con uno entero. Yo siento que se está tocando porque puede, pero dijo que le quedan pocos shows. Para poder estar hablando, tuve que tomar dos insinciones de duda de esta crónica. Creo que él, por el tema de su adicción, necesita tocarlo. Creo que necesita, no sé, cuidarse un poco. Necesitan cuidarlo también, los de alrededor. Nosotros queremos verlo bien a chano. Después estuvo internado en terapia intensiva. La verdad que queremos que esté bien arriba, bien a full. Quizá no quería defraudar a la gente, ya tenía la fecha, todo. La verdad que si él se animó a dar un recital hoy acá, imagino que está en condiciones para hacerlo. Yo creo que tendría que haber parado realmente, primero la salud, pero bueno, entiendo que acá estamos. La gente lo quiere, la gente lo va a ver. Todos queremos a chano, todos queremos lo mejor para él. Esto se daba justamente el viernes con su show, en donde le contó a la gente que se tuvo que dar dos inyecciones para poder cantarla. La tenemos en comunicación a la doctora Mariana Lestelle, médica internista. ¿Cómo te va, doctora Lestelle? Bienvenida a la tarde. Hola, Cari, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Muy bien, Mariana, queriendo conocer tu opinión. Vos sueles ser bastante dura o firme con respecto a esta situación. Contanos qué es lo que opinás. Creo que más que dureza o firmeza, es entender un poco la enfermedad. Entonces, respetando, en este caso, no hay ninguna internación involuntaria y existe el derecho del paciente de elegir qué quiere hacer. Sí. Eso por un lado. Por el otro lado, desde el punto de vista médico, después de estar con muchas consecuencias por su problema de consumo problemático de sustancias, que le llevaron a, no solamente a alteraciones en la conducta, a padecimientos mentales, sino que lo llevaron a tener muchos trastornos orgánicos. Todos recordamos el episodio en el que sí hubo partes médicas, luego del enfrentamiento con la policía, en donde quedó físicamente debilitado, porque hubo que sacarle un riñón, hubo que sacarle el vaso, que es un órgano que tiene que ver con la inmunidad del paciente. Mariana, para vos, ¿es riesgoso, por ejemplo, esto que ha decidido Chano de presentarse en un show? ¿Realmente corre riesgo su vida de subirse a un escenario? Mirá, yo no puedo establecer si corre riesgo su vida. Lo que puedo establecer es que en función de lo que contó la mamá de Chano, estuvo crítico, internado en una terapia intensiva. Entonces, es prematuro dar un show desde el estrés físico que implica haber estado internado en una terapia intensiva, intubado, lastimarse las cuerdas vocales, como él lo comentó cuando se arrancó el tubo, que es una reacción habitual, él lo dice bien. Y después lo escuché agradecer a una doctora a la cual llamó la reina de la dexametasona. Y tuve la siguiente reflexión, Karina. Claro, porque, perdón, perdón Mariana, él dice que tuvo que inyectarse dos inyecciones de corticoide, ¿no? Exactamente. Normalmente los corticoides tienen una acción antiinflamatoria potente. Cuando un paciente está con disfonía, se da estos antiinflamatorios, pero las cuerdas vocales son el instrumento de un artista. Totalmente. Y acá hubo una lesión, cuando se pone un tubo orotraqueal, Karina, el tubo va desde la boca hasta la tráquea, o sea, todo el recorrido de tu cuello, y para eso pasa entre medio de las cuerdas vocales. Sí. Para que este tubo no se mueva, uno infla un balón, que es como un globito. Sí. Entonces, cuando el paciente se arranca el tubo, ese balón es más grande que las cuerdas vocales. Se entiende que la apertura se tiene en las cuerdas vocales. Se lastima más. Y ahí se lastiman las cuerdas vocales. O sea, hay un traumatismo de las cuerdas vocales. No por una lesión de cantante, que suelen tener problemas en las cuerdas vocales, por eso consultan a los otorrinos muy frecuentemente, sino una lesión traumática por sacarse el tubo orotraqueal. Sí, sí, acá te quieren hacer alguna pregunta. ¿Querés cerrar ese concepto que estabas contándonos? Sí, me quedé pensando en lo siguiente, Cari. Con este tipo de personajes tan carismáticos, tan talentosos, que tienen tanto apoyo popular, siempre existe como una medicina más rígida, más ortodoxa, y más que se refiere a lo que corresponde. Y siempre existe algún médico, algún colega, algún terapeuta, que establece una relación como más cercana y más afectiva con el paciente, que hace más lo que el paciente quiere, que dar el consejo de salud que corresponde. Fuerte lo que acabas de decir. Estamos rodeados de múltiples de casos. Te puedo citar para ir al exterior al médico de Michael Jackson, los puedo citar para ir a ejemplos locales a los terapeutas de Juan Castro, te puedo citar al médico de Felipe Fettinato. Entonces, a mí me gustaría saber que es esa doctora, la reina de la dexametasona. Igual lo que estás diciendo es re fuerte porque estás nombrando a dos personas que perdieron la vida y a otra que está implicado en una muerte muy dudosa. Por lo tanto, lo que decís es, eso termina mal, eso choca directamente. Pero acá llega una pregunta de Diego Esteves. Sí, yo tengo más preguntas, Mariana, para vos. Dale, Diego, cómo no. Bien, porque él dice, yo me saqué el tubo, digamos, de la intubación, porque es la reacción que tiene cualquier paciente naturalmente al despertar, ¿no?, de la sedación. Pero después dice que él pidió sacarse la intubación, que le sacaran porque sabía que le dañaba las cuerdas vocales. Entonces, ¿en esa situación un paciente puede pedir que le quiten la intubación o eso no existe? No, no, eso no existe porque el sacar a un paciente de asistencia ventilatoria mecánica, primero que no se despierta solo, como se ve en las películas. Al paciente, para tenerlo en asistencia ventilatoria mecánica, uno le hace una sedación, habitualmente se usan distintos tipos de drogas, pero habitualmente se utiliza el remicentanilo. Y lo que se lleva el destete del ventilador es progresivo. Vos vas viendo, cambiando parámetros de la ventilación mecánica, el paciente puede respirar por sí solo. Entonces, como estas drogas tienen vida media muy corta, uno puede bajar el goteo, ver si el paciente con menos sedación respira por sí solo o si sigue necesitando un respirador. Es decir, es un proceso médico gradual sacar del ventilador de un paciente. Pasa con estos pacientes que cuando los pacientes tienen antecedentes de consumo de drogas, uno cuando hace el cálculo de la nalgo sedación que tiene que poner de las drogas que tiene que pasar para tener dormido al paciente que esté adaptado al ventilador, lo hace por kilo peso. Cuando un paciente tiene antecedentes de distintos tipos de consumo de drogas, sean ilegales o legales, como pueden ser psicofármacos, a lo mejor requieren mayor cantidad de sedación y el paciente se te despierta solo. Claro, en resumen, Mariana, nunca pudo haber pedido que le saquen la incubación, ¿no? No, no porque es un proceso médico que depende de parámetros que se miden en una terapia intensiva para saber que el paciente puede respirar por sí mismo y que te lo dan valores de laboratorio protocolizados, que te pide el paciente. Además, si tiene un tubo en la garganta, ¿cómo te va a hablar? Tal cual. Mariana, me cierra cada vez más las palabras que hizo Milita Bora en referencia a Chano. La estrategia del marketing. Milita Bora fue pareja de Chano, lo conoce muy bien a Chano, y hablaba de una estrategia de marketing cuando él todavía estaba internado. Hoy, si Chano, en pleno recital, dice, y hace apología, me dieron dos inyecciones, hoy estoy acá porque yo también me quité el tubo, ¿está vendiendo como que es un superhéroe que sale a cantar que lo que le pasó a él, ya está? Nunca hay una culpa de decir, tuve una situación que me llevó al borde de la muerte, y el mensaje es malísimo, entonces. A ver, yo no sé qué dijo Milita Bora. Yo no hablaría de mea culpa porque estamos hablando de enfermedades. Dícense que cuando hablamos de enfermedades adictivas, dice, el paciente estaba limpio. Uno no se le ocurriría decir de otra enfermedad crónica que un diabético, porque la bucemia está bien y el paciente está limpio. Entonces se sigue poniendo estigmas a lo que son los padecimientos mentales. La mamá de Chano, yo la única información médica real que tengo, y confiable porque es una mujer muy clara cuando se expresa, habló con Jorge Lanata y contó el cuadro por el cual estaba internado Chano. Y dijo claramente que había habido un uso indebido, inadecuado, de los psicofármacos que estaba tomando Chano, que son para tenerle la personalidad estabilizada por sus problemas de consumo. Eso es lo que dijo la mamá de Chano. Entonces, yo no puedo hacer especulaciones, a mí me parece precoz su vuelta al escenario, pero vuelvo a poner el foco en esto. Siempre en este tipo de personalidades que son muy carismáticas, que nos despiertan toda la ternura, desde el talento, porque vemos personas frágiles, siempre hay una medicina más dura, responsable, que dice lo que tiene que hacer, más allá de que el paciente pueda hacer lo que quiera. Y siempre hay un profesional de la salud que a lo mejor es más complaciente. Hasta no nombramos el caso Maradona. Mariana, Mariana, te pido, si podés ser un poquitito más breve, entiendo que querés desarrollar el concepto, pero porque hay más preguntas. Puedo apelar a tu poder de síntesis. Hay una pregunta más de Celia. Cómo no. Hola, Mariana. Celia, ¿cómo te va? Hola, Celia, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, corazón. Mirá, en el tema emocional y lo que estás diciendo sobre la suposición de que los profesionales no atienden correctamente a una persona que es tan carismática, la verdad que yo no estoy muy de acuerdo, porque estás diciendo entonces que aquellas personas exitosas, carismáticas, aquellos que trabajan en televisión, aquellos que son famosos, no tendrían un tratamiento adecuado por ser famosos o ser muy conocidos, si bien hay todo tipo de profesionales. Chano, en el momento en que estaba haciendo el recital, había una psicóloga y una médica tratante que creo que fue la que le dio la dexametasona. Pero además, después de estas 13 presentaciones, se vuelve a internar durante 6 meses. Entonces, está autorizado por los lugares donde hace la internación, lo autorizaron para hacer esto, está cuidado y emocionalmente, a veces cuando uno sale de alta, si bien físicamente vos tendrás razón en que a lo mejor no está en condiciones, emocionalmente y cuidado, puede llegar a hacer estos 3 recitales y volver y continuar con su tratamiento. Esta es la visión del profesional, no es mi visión. ¿Qué dice el Estelle? Yo le di ejemplos claros, no dije que siempre, dije habitualmente. Y di ejemplos claros de casos que son muy populares y muy conocidos. Así que no voy a disentir con Celia que todos los pacientes famosos o conocidos no tienen el tratamiento adecuado, porque también depende de la patología que tiene el paciente. Y también hay médicos y profesionales de la salud que son chalulos. Establecen un vínculo por fuera, yo te di casos puntuales, Celia, te hablé del caso de Juan Castro, hubo fotos públicas inadecuadas de Juan Castro con cerafeuta. Te hablé del médico de Michael Jackson, que le proveía a Michael Jackson drogas de uso intrahospitalario. Te hablé de los médicos, la psiquiatra y el médico de Maradona. Entonces, estoy planteando ciertos casos, no te dije todo, estoy planteando ciertos casos que a mí me preocupa porque yo dudo que ahí no se dijo el nombre de la médica y no quiero acusar a nadie. Esto no es una medida acusatoria. Vos sabés perfectamente que la empatía que uno desarrolla como profesional a veces es diferente por la vulnerabilidad de pacientes, por el tipo de paciente, porque uno también como profesional de la salud es persona. No estoy juzgando. Está bien, pero una persona está preparada para ello. Y no necesariamente la gente que hoy está atendiendo a Chano pueden ser los mismos casos que vos relatás. Es verdad lo que decís de los casos que vos decís, pero no necesariamente los profesionales que están atendiendo hoy a Chano estén cholulando, siendo cholulos y no atendiendo. No, ¿por qué? No, no estoy de acuerdo, disculpame, pero si no quiere decir que nosotros como profesionales no estamos en condiciones de atender determinado tipo de personas y no es así.